En esa piecita, a o para 12, 15 a 16 horas, tanto los niños como los padres, eran sumamente explotados. Ahí con México, ahí congelado en la esquina de la ciudad de Chicago. Porque justo en ese tiempo vino una helada, una escarcha tan grande que dejó congelado. Apeale y triste, vea, a Upey Sarupí, hoy en México, ahí, un día, 1 de mayo de 1886, en las calles. Pero unos cuantos tiempos, hoy en la plaza, hoy en la mesa ya, ahí, compañeros y compañeras. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!